¿Qué hace sonreír a estas chicas? Unos flash de luz Que brilla como el agua Nuevo labial Watershine de Maybelline New York Es un nuevo efecto lápiz mojado Una formula brillante Hidratante Sin sensación pegajosa En 24 divertidos tonos Nuevo Watershine de Maybelline New York Está en ti, está en Maybelline